Muro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stop Estonízanos y vive el rock Haga esa fuerza y me dejen los pases Organizado de mi estallera La gran estallera quiero ganar Haga esa fuerza y me dejen los pases Organizado de mi estallera La gran estallera quiero ganar Haga esa fuerza y me dejen los pases Organizado de mi estallera La gran estallera quiero ganar Haga esa fuerza y me dejen los pases Organizado de mi estallera Haga esa fuerza y me dejen los pases Haga esa fuerza y me dejen los pases Organizado de mi estallera Haga esa fuerza y me dejen los pases Con la casa vivienda lo pueden desatar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!